Sin Rivales Grupo zapato, rupe zapato, rupe el piso Con tu grupo, sin Rivales, sin Rivales, sin Rivales Lina chiquita yo me enamoro de ti De tus ojos de miel que endulza mi vida corazón Ahora yo te quiero chiquita más que nunca te amo mi amor Lina chiquita yo me enamoro de ti De tus ojos de miel que endulza mi vida corazón Ahora yo te quiero chiquita más que nunca te amo mi amor Y un saludo para Camila, Silvana Y Cecilio con los zapatea Arribita, arribita, para arriba Cásate, cásate conmigo chiquita Cásate, cásate conmigo chiquita Por favor No quiero que me dejes mi amor Quiero estar contigo corazón Cásate, cásate conmigo chiquita Cásate, cásate conmigo chiquita Por favor No quiero que me dejes mi amor Quiero estar contigo corazón Ay, chiquita, cásate conmigo chiquita Como quisiera Estar contigo Zapatiano Gigante Producciones Elías Elías Bueno el grupo Sin rivales Sin rivales Así, así Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Zapateo, zapateo, zapateo Hasta el amanecer Mira chiquita Yo me enamoro de ti De tus ojos de miel Que endulza mi vida corazón Ahora yo te quiero chiquita Más que nunca te amo mi amor Cásate, cásate conmigo chiquita Cásate, cásate conmigo chiquita Por favor No quiero que me dejes mi amor Quiero estar contigo corazón Esa hora Elías Hasta el amanecer Ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes Rumpes a par Rumpes a par Rumpes a par Rumpes el piso Con el grupo Elías Sin rivales Sin rivales Sin rivales Así, así Arribita, arribita Para arriba Rumpes a par Rumpes a par